La mujer que Dios pidió Como tú ninguno, linda Feliciana Oye Feliciana, que no seas tan celosa Porque a ti te quiero sobre todas las cosas Que he tenido amores, que he estado en la calle Como tú ninguno, linda Feliciana ¡Tudo! ¡Tudo! Felicia, Felicia, Feliciana mi amor Ay Felicia, ay Felicia, déjame gozar la vida Felicia, Felicia, Felicia da mi amor Nuestro amor se está muriendo, porque vive sin razón Felicia, Felicia, Felicia da mi amor Felicia, Felicia da mi amor Felicia, Felicia, Felicia da mi amor Y en el piano, damas y caballeros Mister Amaury Goza, Maury, goza, goza, goza 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!